Hola Karolonautas, ¿cómo están? Yo soy Dashwen y como pueden ver en el título del video esta es una noticia de la cual cuando yo me enteré me puse demasiado feliz porque de verdad es algo que a mí me encanta Ustedes no saben, pero yo siempre que veo alguna serie o alguna película o lo que sea siempre intento buscar como los bloopers o las escenas eliminadas o todo eso porque me encanta ver cómo los actores se llevan detrás de cámaras o cómo se ríen, cómo se comportan, etc. Bueno, todavía ni les estoy contando pero obviamente ustedes ya vieron el título del video esta noticia es de algo que se llama Power Rangers Playback Ustedes tal vez se estén preguntando qué es Power Rangers Playback y por qué estoy tan emocionado y qué tiene que ver eso con bloopers y escenas eliminadas Bueno pues, Power Rangers Playback es un nuevo canal de YouTube que se ha vuelto mi canal de YouTube favorito van a estar dos de las Rangers femeninas que hicieron papeles en las primeras temporadas de Power Rangers una de ellas es Catherine Sutherland que obviamente muchos la conocen como Cat, que fue la Pink Ranger desde Mighty Morphin hasta Turbo me parece y también tenemos a... Uy, perdón, pero no sé cómo pronunciar bien su nombre y me estoy sintiendo muy mal por no saberlo pero no sé si se pronuncia Nakia Buris o Nakia Buris tal vez solo debería llamarla por el nombre de su personaje que fue Tania aunque no sé qué suena peor si llamarla por el nombre del Ranger que hizo por no saber pronunciar su nombre o pronunciar su nombre mal en un video me encantaría saber su opinión de la actriz pero bueno, ellas dos van a estar en este canal que obviamente se llama Power Rangers Playback y en este canal ellas van a estar reaccionando a episodios de todas las series de Power Rangers o bueno, la mayoría yo al principio pensaba que solo iban a ser reacciones de sus series porque finalmente ellas participaron en esas series y como ya les dije para mí claramente es muy importante saber las opiniones de estas actrices de lo que vivieron grabando ciertas escenas o cómo se sintieron cuando se enteraron del proyecto cómo hicieron casting algunos, no sé, bloopers o cosas interesantes de las grabaciones y al principio no sabía muy bien cómo iban a hacerle con otras temporadas en las que ellas no estuvieran porque obviamente lo padre es saber lo que ellas vivieron en sus temporadas pero con temporadas siguientes nada más sería como que ellas ven los episodios y ya pero al parecer lo que estuve leyendo porque obviamente me estuve informando muchísimo de este tema van a tener invitados especiales supongo yo que van a ser Rangers de diferentes temporadas de acuerdo a los episodios que ellas vayan a ver no creo que vean toda la temporada completa sino que van a ver nada más en algunos episodios clave y eso acompañadas obviamente de otros Rangers para que ahora sí ellos nos den su opinión o su punto de vista de cómo fue la grabación de su serie en específico ahora mismo el canal ya cuenta con varios videos que son como teaser trailers en donde bueno el primero es de Catherine y Nakia hablando de qué es Power Rangers Playback de este nuevo canal de lo que harán y tienen varios teasers de todos los episodios que ya llevan grabados el canal va a empezar oficialmente el día 5 de febrero creo que a las 4 de la tarde hora del pacífico en Estados Unidos y ustedes sabrán qué hora es en sus países pero un día antes a las 12 pm también hora del pacífico de Estados Unidos harán un en vivo en donde según estuve leyendo van a hacer como giveaways y regalos para los fans y para los que estén conectados ahí entonces estén muy pendientes para ver qué regalos tienen y qué sorpresas nos van a traer ahora lo que me preocupa un poquito es que no sé si este canal esté patrocinado por Hasbro obviamente porque pues todos sabemos que hay reglas de copyright que no se pueden violar y supongo que no por ser actrices de Power Rangers van a tener como todos los derechos del material libre obviamente usando las imágenes de sus series y de sus personajes a lo mejor no hay tanto problema porque pues son ellas mismas las que están reproduciéndolo pero con otras series ya sería un poquito más complicado al ser este un proyecto independiente no creo porque pues obviamente son dos actrices muy conocidas de Power Rangers y pues posiblemente no lo vayan a hacer 100% gratis o solamente ganando lo que ganan en YouTube aunque bueno por otro lado también son grandes actrices entonces podría ser su hobby pero no sé yo pienso y creo que es lo más probable que este canal esté patrocinado por Hasbro y entonces ya podemos tener una apertura más amplia a otras diferentes series tanto de la era Saban como de otras eras por ejemplo la era Disney que es una de las más controversiales y creo una de las más difíciles por las licencias porque además no solamente tienen esos episodios y los van a poner como en stream y los van a estar viendo y comentándolos no sino que también tienen material extra no sé si lo sacaron de los VHS que se venían con las temporadas viejitas o si ese material extra se los provee a alguien y también van a estar comentando esas escenas eliminadas actualmente de Power Rangers casi no hay muchos blooper reels que son básicamente todos los fails o las tomas falsas de todas las temporadas no hay casi de ninguna y eso me ponía muy triste porque también del Sentai no hay mucho metraje de tomas falsas casi todo es de shows en vivo y pues no sé me gusta mucho esa iniciativa de ver que tanto material extra nos pueden dar y ver todos estos bloopers como los veíamos casi siempre en el final de los episodios creo que de Power Rangers en el espacio que siempre pasaban en los créditos finales algunas escenas eliminadas y bloopers que a mí me encantaba esa serie por eso además de la trama estoy bastante feliz y espero que este proyecto salga bien y siga por mucho tiempo sobre todo porque pues las anfitrionas son dos mujeres entonces eso también es interesante y en otras noticias alguno de ustedes me estuvo posteando en el grupo de Facebook que ya saben que el link siempre está aquí en la descripción se llama crononautas me pusieron una publicación de una chica que creo que también sube videos o hace reviews de figuras de Power Rangers y es fan del Sentai y todo esto que dice que en los próximos meses esto también es un rumor tendremos ya por fin la primera temporada de Beast Morphers en DVD y esta se va a dividir en 5 volúmenes y esto no es lo importante obviamente tener siempre en DVD las temporadas es genial bueno a mí por lo menos me encanta tener las series en DVD siempre que se pueda pero lo importante aquí es que la chica dice que cada uno de estos 5 volúmenes solamente va a contener 4 capítulos completando los 20 de la primera temporada en los 5 volúmenes y dice que esto es algo importante porque al parecer esto sería como la razón por la que las series se dividen en temporadas de 20 episodios para que así puedan sacar los DVDs de 5 volúmenes cada uno con 5 episodios y pues esa es la razón detrás de los 20 episodios y bueno traje aquí mis 2 DVDs que tengo de Ben 10 que es otra de las series que amo desde que era niño y siempre que puedo vuelvo a verla y a verla y a verla creo que ya van 5 veces que veo todas las primeras 3 series de Ben 10 completas y pues aquí tengo estos 2 DVDs y en este vienen 4 capítulos igual esta es la temporada 3 el volumen 2 y como pueden ver aquí también dice que vienen solamente 4 capítulos entonces creo que ese es un básico de todos los DVDs y lo que podría sustentar esta teoría pero lo que yo creo más es que pues es Nickelodeon el que marca esos episodios no sé si Nickelodeon tenga convenio con la empresa que distribuye los DVDs y tal vez por eso si sean los 20 episodios pero pues no lo sé esto es básicamente un rumor que me gustaría compartirles a ustedes y que ya ustedes me dijeran lo que opinan aquí abajo en la caja de los comentarios y así a mi que siempre intento leer y responderles a todos eso fue todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si es así pueden darle un like suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y si ya están suscritos por favor denle click a la campanita para que les avise cuando yo suba nuevo contenido y también recuerden seguirme en el grupo de Facebook y en todas mis redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción yo soy Dashven y nosotros nos conectamos en el próximo video ¡Gracias!